Sucedió en Galilea un día normal Que Jesús el Maestro propuso cruzar Y de un lado hasta el otro en la barca llegar Y muy pronto se hicieron al mar Ya en el viaje cansado el Maestro durmió Y en el medio del mar la tormenta llegó Entre tanto temor el Señor despertó Y a su orden la calma reinó Aunque haya tormenta en el medio del mar Entre pruebas y luchas que siempre estarán Y el temor se presente o la duda quizás Sé que en Cristo yo puedo confiar Hay momentos de pruebas que siempre estarán Cuando dejes a Cristo tu vida guiar Y las dificultades muy pronto vendrán Pero Cristo a tu lado estará Aunque haya tormenta en el medio del mar Entre pruebas y luchas que siempre estarán Y el temor se presente o la duda quizás Sé que en Cristo yo puedo confiar 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 Puedo confiar